Momento de trasladarnos a Tumbes. Autoridades realizan actividades en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Con números artísticos, las autoridades regionales de Tumbes agasajaron a las personas de habilidades diferentes en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Quienes asistieron al Coliseo Tumpi se mostraron complacidos por este homenaje. Asimismo, en la sede del gobierno regional de Tumbes se realizó una ceremonia donde se destacó que al pesar de los impedimentos físicos, muchas personas con alguna discapacidad salen adelante y son ejemplo de superación para la sociedad. El alcalde de la Municipalidad de Pampas de Hospital hizo la siguiente mención. Lo más importante es organizarlos a ellos, organizarlos, capacitarlos a través de talleres, hacerles entender que ellos son muy valiosos. Ya lo hemos escuchado en ese número de veces, la palabra discapacidad creo que no deberíamos utilizarla. Porque si bien es cierto, a veces quienes no tenemos un nivel de discapacidad, como se acostumbra decir, tenemos nuestros órganos, nuestros sentidos completos, a veces no tenemos lo más importante que la sensibilidad social y padecemos seguramente de esa discapacidad. Pero ellos a veces son seres humanos que de repente les falta un órgano vital en su organismo, que de repente les falta un sentido de repente para poderse desarrollar de manera normal, pero tienen un corazón enormemente grande, cierto, que les permite ver las cosas de manera mucho más humana. Al finalizar el evento, los agasajados agradecieron a las autoridades por el apoyo que se les viene brindando. Y gracias a Dios, que Dios los bendiga a todas las personas con discapacidad y a todas las autoridades. Gracias. Agradecerles a ustedes por honrarnos con su presencia y compartir en este día. Una de las premisas que más resaltó esta actividad fue que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades. Y en el tema de la discapacidad, uno de los retos es vencer la indiferencia de las personas e instituciones públicas y privadas.